Muy buenas, buenas. Aquí Aprendiz Grullón desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Bueno, tengo que hablar de Verónica Puchary, la cual pues en su más reciente videoblog hizo un house tour desde la entrada a la residencial hacia aquí, se le llama en mi país, donde está el complejo de edificio, donde está ubicada la casa, bueno, así se llama aquí, en la residencial, la entrada al edificio, llega de la puerta y mostró cada detalle de la casa. Me encantó. Además me encantó de que mantuvo la privacidad a la habitación de los padres de ella. Como siempre, Verónica, demostrando discreción, me alegro. Gracias, 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 Verónica. Pero eso sí, mostró lo esencial. La sala, la cocina, el balcón, la habitación, el baño, la despensa. Voy a decir algo, a mí me gustó esa despensa. A mí en lo personal me fascinó. Ojalá aquí se hiciera ese tipo de despensas. Pues porque así se tendría más más rapidez a acceder a algo. El único problema es el que tiene gatos. Bueno, los gatos se encaraman. Pero hoy no hay gatos, así que... No hay por qué preocuparse. Pero bueno, me encantó bastante la casa. Lo que sí me preocupa es que un niño de cinco años todavía esté durmiendo con sus padres. Un matrimonio necesita su espacio. Dios mío, ya ese niño ya está bastante grande. Yo me sorprendí bastante. De eso y de los tantos juguetes con los que viajaron desde Perú hasta la India. Madre mía. Eso se llama muchísimo, amor, por ese hijo, ¿eh? El hijo único. Y ojalá ese niño aprenda a valorar el sacrificio que se ha hecho, Verónica, porque no es fácil. Tú dejar la comodidad de tu país. De estar en todo lo que has conocido toda tu vida. Para tu gente vivir a un bendito lugar. Que aunque hay gente muy buena, porque sí la hay, hay gente muy buena. Pues también hay cosas que impactan. Y bueno. Solamente por un gran amor. Una mujer es capaz de hacer muchas cosas. No sé cómo, también los hombres, hay que reconocer que han hecho cambios. Me gustó el baño. Me sorprendió bastante. Me gustó que ella mostrara que sí hay papel de baño. Me gustó bastante. El lugar es bonito, el edificio es bonito, el color de la casa. Me encantó. Me encantó perfectamente. El baño, con un tamaño justo. Caramba. Solamente hace falta otra criatura. Ay, yo sé que perfectamente de que, pues, las cosas, Dios dirá. Pero, otra criatura, pues, no vendría nada mal. Entre Prakash y Verónica. Porque ellos son una bella pareja. Y me agrada mucho todo, todo, todo el sacrificio que ambos han hecho. Por mantener ese matrimonio estable. Por ayudarse mutuamente. Por respetarse. Es algo encantador. Sus videos, espero que, pues, nos sigan dando tranquilas. Que yo sé que es a veces un poco difícil hacer los videoblogs. Lo sé perfectamente. Los videoblogs cuestan trabajo. Yo admiro la destreza, la capacidad de fajarse a hacer videoblogs. Porque no es fácil. No, no. Hay gente muy, muy venenosa. Hay gente muy mala. Y, pues, aunque Verónica es una persona bastante madura, pues, ya sabemos perfectamente que, lamentablemente, hay gente que... No la va a encontrar positivo a la manera así de verórica. Pero... Recuerdo perfectamente lo bien que a ella le iba cuando... Antes de ir a Perú, era prácticamente una de las reinas youtuberas en la India. Pero bueno. Estoy llevando casi 6.000 vistas en 6 horas. Ojalá, pues, lleve mucho más. Me encantaría ver a Verónica avanzar. Puesto que ella tiene un contenido sano, limpio, agradable. Y ella, pues, sí. Efectivamente, fue una de las pioneras en hacer YouTube de América Latina allá en la India. Y tuvo la buena visión de ver que Vianney iba a ser una buena youtuber. Porque ella le dio el empujoncito a Vianney. De por sí, los primeros suscriptores de Vianney. Bueno, Vianney tenía unos suscriptores, pero... Ella fue la que le dio un buen empujón. Le consiguió como unos 30.000 suscriptores. Sí. Porque Verónica, pues, había que ver la cantidad de suscriptores que tenía antes de retornar a Perú. Y era muy amada por las chicas. Por su manera de ser y porque ella mostraba la realidad de una mujer latina en la India. Siempre hablando con la verdad, con respeto a la gente que consumía su contenido. Y con respeto a la familia de su esposo. Me encanta eso. Yo al inicio no entendí algunas cosas con ella. Pero... Después de verla ahí en Perú. Y ver su situación, pues... La situación de su familia, pues, sí, empecé a entender muchas cuestiones con relación a Verónica. Porque Verónica, pues, no es fácil tú estar lejos teniendo a tu madre enferma. Y, pues, estando... Con tantas expectativas porque la familia del esposo... Siempre montando expectativas sobre todo la familia del padre del esposo. Porque a veces, pues, la madre es una cosa, pero... Sobre la suegra, lamentablemente, la familia del esposo siempre le monta una presión a la suegra. Y, pues, en el caso de... De ella, pues, sí pasó. Y también sobre Verónica. Porque acuérdense... De que cuando una mujer tiene un varón, tiene que hacer un ritual ahí. No recuerdo muy bien. Pero es para asegurar que las otras parientes tengan embarazos de varones. Y para quienes recuerdan perfectamente... Verónica, pues, hubo alguien que se sintió mal. Porque Verónica tuvo varón. Y ese alguien que tenía unas niñas... Que eran como soinas de ellas, pues... Estaba muriéndose de los celos, de la envidia. Y fue algo muy triste. Y, bueno... Como siempre... Esperando lo mejor de... La gran youtuber peruana en la India... Verónica Puchari. Yo soy Aprendiz Gruyón, desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Chao, chao.